Este pequeño chimpancé se puso muy contento al ver de nuevo a sus cuidadores después de haber pasado unos días en la veterinaria. No dudó en lanzarse a los brazos de su madre humana y también a los brazos de su padre humano. Después de un año y dos meses, estos elefantes se reencontraron con su cuidador favorito en el Parque Nacional de Elefantes. Los elefantes lo vieron a la distancia, lo reconocieron y rápidamente corrieron hacia él. Todos estaban muy contentos con el inesperado reencuentro. Los perros son los animales que más se emocionan al ver a su dueño. Este lindo perrito iba corriendo desesperado y a la vez contento a los brazos de su dueño después de haberse separado durante varios días debido a los sucesos recientes en Ucrania. Afortunadamente lograron reencontrarse.